Ya hay consenso, ya se conoce cuál es la máscara más eficaz, más duradera y más resistente. Es esta. La máscara de la creatividad, la del mejor filtro contra el tedio, el miedo y la incertidumbre. Es que a partir del 21 de septiembre volvemos a la carga en el laboratorio de Atro. Vamos a reforzar nuestro músculo creativo, emocional, vamos a desplegar la imaginación y reforzar también nuestro sistema inmunitario. Yo me voy ya. ¿Y tú? ¿Te vienes? Gracias. 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 Gracias.